Y como viene sucediendo ya hace año y medio, Blooming nuevamente se alzó con la victoria en el clásico cruceño. El marco de gente que siempre le da brillo a este partido, que encontraba dos equipos de la mitad de la tabla, intentando avanzar en busca de al menos una clasificación a un torneo internacional. Blooming era el local alineó con Cordano, Cueto, De Miranda, Rioja y Fernández, La Torre, Arano, Erwin Junior, Sánchez, José Lito Baca, Leo Baca y Pereira. Una jugada de contragolpe a gran velocidad, que va a terminar con la asistencia de Pereira y la aparición de un volante con mucho gol, como lo es Cristian Paul Arano, llegando hasta el fondo y empujando la pelota para abrir la cuenta a los nueve minutos. La primera alegría para el público de Blooming, el equipo de Erwin Sánchez, que asciende un puesto en la clasificación, está en el lugar número siete ahora con 26 unidades. Oriente formó con Vizcarra, Sampieri, Akin Paredes y Roca, Román Bejarano, Vidal, Alexis Rivera, Deni Bejarano y Freitas aparecieron en función de ataque. Aquí una de las pocas posibilidades, a Barón parado para el empate, el centro, que se va cerrando de Alexis Rivera, muy bien Cordano, que reemplazó nuevamente a Hugo Suárez y se va confirmando en la titularidad en el equipo de Blooming. Otra intervención aquí de Cordano, que no puede llegar a la pelota, pero la jugada queda adelantada por la posición de adelanto de Paredes, que luego llega a rozar al defensa de Blooming. Es clara la posición de adelanto del defensor paraguayo, que regresaba, al igual que varios jugadores de Oriente, tras suspensiones. El piso de todo es evidente, el árbitro del partido no sancionó esa acción. El partido se detuvo por un momento y siguió en la insistencia en busca del tanto del empate del elenco de Oriente, que bajó un puesto en la clasificación del puesto ocho al lugar nueve. Con 24 puntos van tres derrotas de manera consecutiva. Ronaldo Sánchez volvió a la acción en la jornada de ayer, también Diego Velázquez y Alberto Pinto fueron los cambios en el equipo de Roma Larana, entre tanto que Gustavo Britos, Leonardo Urapuca y Diego Rodríguez ingresaron en Blooming. Jugada a gran velocidad por el costado derecho, Britos que arrastra la marca de los centrales, y nuevamente la aparición con total libertad de Cristian Paulo Arano para marcar a los 79 en 2 a 0 definitivo. Lleva siete goles en el torneo, Arano es el goreador de Blooming junto con Gustavo Britos. Se fue a hacer clásico con una victoria más para el equipo de Blooming.